No nos ha llegado ningún reporte oficial de ningún municipio. Nosotros hemos monitoreado a través de la oficina de defensa civil. Ha habido tormentas muy fuertes. Han habido serios problemas, así parezca muy simple, pero esto se tiene que evaluar por cuanto necesitamos más para rayos en las zonas altas de la ciudad. Ha habido serios problemas con muchas alarmas de la ciudad. Las comunicaciones se han complicado, incluso en las estaciones meteorológicas, porque ustedes saben que se tienen sensores en las antenas de telefonía para enviar esta información directamente a Lima. Hasta los sensores de muchos vehículos se han malogrado. Parecería simple y sencillo, pero lo que nos preocupa a nosotros es que el nivel de información de las entidades como el INDECI, por ejemplo, han colapsado en algún momento porque las comunicaciones se han cortado por la gran cantidad de rayos y truenos que hemos tenido en parte de la ciudad. Parece que las prejuicaciones privadas continuarán. De acuerdo a las informaciones del tsunami, vamos a tener algunas lluvias todavía torrenciales, no muy prolongadas, vamos a tener muchas tormentas como las de ayer, por eso que hemos pedido nosotros ya a la oficina correspondiente en Lima para hacer un seguimiento con el sistema de alerta con Prana. Ver cómo podemos trabajar con ellos en estos años o meses que vienen, a efecto de prepararnos para el nuevo proceso de lluvias que se va a dar ya con estas características. Implementar, voy a pedir una reunión con el señor gobernador, implementar un proyecto especial de puesta de pararrayos en todas las partes altas de la ciudad del Cusco, porque lo que ha pasado ayer en el Cusco es preocupante por muchas razones. Se tienen construcciones mucho más altas, con más estructura de tierra. Se tienen construcciones también de antenas en partes secundantes a la ciudad. Todas estas antenas y las construcciones deberían tener pararrayos porque no estamos lejos a un accidente que podamos tener como provincias altas. Miren, la presencia de celulares, por ejemplo, en el campo, que son manipulados en momentos de tormenta, es un alto riesgo para la población. Y evitemos todo ello, ¿no? Entonces, de esta cosa tenemos que sacar buenas reflexiones. Entonces, hagamos del Cusco una ciudad segura y está en nuestra rama.